Sandra, gracias, muy buenas tardes, así es, ya estamos preparados con todos los detalles del pronóstico del tiempo. La imagen de satélite nos muestra cómo se mantiene cielo medio nublado o predomina el cielo medio nublado durante las últimas horas en la parte norte y noreste del territorio nacional. Esto es asociado a un sistema de baja presión que se mantiene de altura sobre el estado de Coahuila y es lo que ha estado afectando con este incremento en la nubosidad y también con la precipitación que se estuvo reportando durante días anteriores, también esta madrugada en aquella región noreste, especialmente en el estado de Nuevo León, se reportaron numerosos chubascos y tormentas eléctricas la noche de ayer. Esta tarde, por supuesto, continúa latente la probabilidad de precipitación, así es que hay que considerarlo en la región noreste y también en el norte. De hecho, en el centro del país también se han reportado algunos chubascos aislados durante las últimas horas y no se descarta que para los próximos días así continúe, lo veremos más adelante en los próximos gráficos. Hablando de la región del sureste, también observamos algo de precipitación, esto es asociado a una vaguada que se mantiene en la altura afectando precisamente con estas lluvias y nubosidad en algunos sectores, mientras que las condiciones se tornan estables en el occidente y también en la parte noroeste del país, sin dejar de mencionar que las condiciones son estables en cuanto a las condiciones de cielo, por supuesto, pero hablando de las temperaturas, son muy extremas y calurosas, especialmente en la parte extrema noroeste del país y todas sobrepasan los 40 grados centígrados, lo vamos a ver también más adelante. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima para hoy fue de 28 grados centígrados, los próximos días se mantienen entre los 26 y 27, con condiciones de cielo medio nublado, asoleado y por supuesto, la probabilidad de lluvia permanece al menos para los próximos tres días, especialmente durante las tardes. 35 para Monterrey, hoy fue la temperatura máxima, los próximos días así se mantiene, para lunes y martes al menos continúa latente la probabilidad de lluvia, el miércoles se mantiene parcialmente soleado, descartando la precipitación y la temperatura máxima se eleva un poco más hasta los 38 grados. 33 para Guadalajara el día de hoy, los próximos días entre los 32 y 33 también se mantiene así y por supuesto, se mantiene vigente la probabilidad de lluvias de forma aislada acompañados de tormenta eléctrica, igual que para el área de Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca, con máximas entre los 31 y 32, Tihuatanejo, Acapulco y Huatulco, con cielo parcialmente soleado y los valores máximos estarán rondando entre los 32 o 33 grados centígrados. 16 con 32 las temperaturas para León el día de hoy, medio nublado con chubascu, tormenta eléctrica, igualmente se mantiene para lunes y martes y exactamente la misma situación la esperamos para Puebla, pero con una máxima de 27 grados centígrados. La precipitación predomina también para lunes y martes durante las tardes y noches, no esperamos cambio en cuanto a las temperaturas, 6 con 25 las temperaturas el día de hoy en el área de Toluca, los próximos días se eleva hasta los 24, mínimas de 6, continúa la lluvia al menos durante las tardes, acompañados de descargas eléctricas, así es que hay que considerarlo. Igual que en el área de Pachuca, con una máxima de 24 grados, también soleado, medio nublado para los próximos días, se mantienen las temperaturas estables y se mantiene también la probabilidad de lluvia latente, al menos para este inicio de semana. Nos vamos hacia la parte sur, hacia Saltillo, se mantiene de 33 la temperatura el día de hoy, chubascos aislados, igual que en Durango y Monclova con 36 grados, Acuña Piedra Negra, se mantiene cielo parcialmente soleado y los valores máximos entre los 34 y 35, San Luis con 31, Aguascalientes igual, con lluvia aislada y Zacatecas la máxima será de 30 grados. Tijuana, 21 grados la temperatura, cielo medio nublado, también para lunes y martes con máximas de 22, hablamos ahora de Ciudad Juárez con 37 grados de valor máximo, cielo soleado, soleado también para lunes y martes, no se espera precipitación, pero sí en el área de Torreón, especialmente el día de hoy durante la tarde, con una máxima de 34 grados, ya para lunes y martes descartamos cualquier probabilidad de lluvia, los valores mínimos se mantienen rondando entre los 21 y 22, mientras que las temperaturas máximas se van hasta los 35 o 36 grados. 35 para Chihuahua con cielo totalmente soleado, también para lunes y martes, máximas de 37, escasa es la nubosidad. Y hablamos ahora de la parte noroeste, en donde le comentaba que las condiciones son, pero de calor muy intenso, por encima de los 40 grados, 41 para Ciudad Obregón, 43 en Hermosillo, 45 para Mexicali, cielo totalmente despejado, un ambiente muy seco, cuídese mucho de estas altas temperaturas y tome las precauciones necesarias, es decir, hidrátese muy bien, no se exponga tanto a los rayos solares y por supuesto utilice ropa clara, que es lo que ayuda a mitigar un poco la sensación de calor tan intenso. También de hecho esperamos temperatura elevada para el área de La Paz, con 39, 35 para Los Cabos y 38 para Culacán, Mazatlán un poco más agradable con 33 y cielo despejado. Mientras que hablamos ahora del sureste del territorio nacional, en donde también esperamos lluvias en Calcún con cielo nublado variable y una máxima de 31, Campeche con 34, igual que Chetumal con 33, Tapachula igual, 37 para Villahermosa, hablando de Poza Rica y Jalapa, las máximas, 29 para Jalapa, 36 para Poza Rica, cielo parcialmente soleado, en Veracruz no se descarta la precipitación y la temperatura máxima será de 34 grados centígrados. Es de información del clima como cada fin de semana, me dio muchísimo gusto poder saludarlos, que pasen una excelente tarde y por supuesto muy buen inicio de semana.